Hola amigos, muchas gracias por visitarnos aquí en su canal Conmutadores MX. El día de hoy vamos a hablar sobre las líneas sobre las troncales digitales. Hay diferentes tipos de línea. El día de hoy vamos a hablar sobre las líneas digitales. Gracias a su tecnología digital, este tipo de troncales son capaces de eliminar el ruido, permitiendo una comunicación más nítida y clara. Permite configurar las líneas de asa para entrada o salida de llamadas, y una característica que me parece sumamente importante de este tipo de líneas son los D&Ds. Permite tener los servicios de D&Ds. Les voy a dar una breve introducción de los D&Ds, pero vean el próximo video que vamos a hablar exclusivamente sobre los D&Ds. Los D&Ds son los Direct Inward Dialing. Esto quiere decir, es la marcación directa entrante. Las personas que nos llamen externamente nos pueden llamar directamente a nuestra extensión. Entonces, esto facilita muchísimo la comunicación. También ya las líneas digitales ya cuentan con el servicio de identificador de llamadas incluido y no requieren protección de línea. Algo que es muy importante para manejar las líneas digitales es que el conmutador tiene que ser digital para que podamos manejar esta tecnología. Nosotros podemos apoyarlos en la migración de su conmutador analógico a una tecnología digital. No duden en llamarnos. Con mucho gusto vamos a poder apoyarlos en esta tecnología. Para la implementación de la señal digital requieren una tarjeta que maneja la señal E1. Es muy importante que se fijen en el conmutador que tienen para saber si puede manejar este tipo de tarjetas para que puedan recibir este tipo de señalización. Hasta aquí concluimos este video. Recuerden, comentar es bastante importante para nosotros. Es muy padre la retroalimentación. No olviden ver el siguiente video que se va a hablar exclusivamente de los D&Ds, los beneficios de las D&Ds y cómo podemos implementarla en algo que está muy de moda que son las oficinas virtuales. Suscríbanse y estamos para servirles. Gracias.